Resolvamos ahora este otro ejercicio donde nos dice que calculemos, calcular me dice el pH, me pide el pH de una solución acuosa, pero que contiene 0,4 gramos de hidróxido de sodio por cada litro, es decir, el volumen es un litro. Para este volumen de un litro tenés esta masa de soluto que está disuelto, el soluto es tu compuesto que te están dando, en este caso es el hidróxido de sodio. Pues recuerda que el hidróxido de sodio es una base fuerte, así que te va a generar iones oxidrilo, y cuando va a estar disociado completamente la concentración en el equilibrio de oxidrilo va a ser la misma que la concentración inicial del hidróxido de sodio. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es con estos datos y de alguna manera buscando algún otro valor, buscar la concentración inicial, es decir, la molaridad, la molaridad del hidróxido de sodio. Y con esa molaridad vamos a irnos y vamos a calcular el pH. ¿Por qué pH? Porque el pH es el menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. La concentración inicial va a ser lo mismo que tener la concentración de iones oxidrilo. Entonces, vamos a poder calcular el pH para posteriormente hacer la expresión de pH más pH igual a 14, y de aquí vamos a despejar el pH. El pH va a ir a restar. Entonces, necesitamos nosotros calcular el pH. Y para el pH necesito la concentración de oxidrilo, y la concentración de oxidrilo es la molaridad o concentración inicial de mi base fuerte en este caso. Ahora, ¿qué es la molaridad? La molaridad es el número de moles del soluto por cada litro de solución. Mi volumen ya es un litro, solo necesito esta masa llevarlo a moles. Entonces, para transformar de gramos a moles, necesitas calcular la masa molecular, o también llamado peso molecular, de este compuesto que es el hidroxido de sodio. Si tú calculas el peso molecular, te va a salir 40 gramos por mol. Para hacerles recuerdo, si alguien no se acuerda cómo calculamos el peso molecular, anotamos los elementos que forman parte del compuesto, nos vamos a tabla periódica, donde nos dice masa atómica, o en algunas tablas dice peso atómico, buscamos el peso del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Lo estoy redondeando, y esto se multiplica por la cantidad de átomos. En este caso, todos son igual a 1, así que obviamente nos va a dar la misma cantidad. Y esto se suma, y esto es la masa molecular, o peso molecular. Entonces, esto nos permite transformar masa a mol, o también a veces moles a masa. En este caso, tenemos una masa que vamos a transformar a moles mediante esa masa molecular. Ahora, puedo hacerlo el cálculo de los moles aparte, y luego reemplazar aquí el número de moles sobre el volumen, o también podés reemplazar directamente la masa entre el peso molecular, esos son los moles, y al dividirlo entre el volumen expresado en litros. Esta es la masa del soluto y el peso molecular del soluto. Puedes usar también esta expresión, que al final te va a dar lo mismo. Masa de soluto, tenemos 0,4 gramos, peso molecular del soluto era 40 gramos por cada mol, y tu volumen en litro es un litro de la solución. Entonces, gramos con gramos se va, hacemos la división, tenemos que dividir, en este caso vamos a hacer la división de 0,4 entre 40, porque 40 por 1 en el eno menor va a ser lo mismo nomás, ¿no? Y nos da 0,01 molar. Entonces, esta molaría decíamos que era lo mismo que la concentración de iones oxidrilo, así que lo reemplazamos aquí, y hacemos el cálculo correspondiente, el menos logaritmo de 0,01, y eso nos da exactamente 2. Entonces, el pOH aquí reemplazamos 2, restamos y nos queda 12. pH es igual a 12. Recuerda que las bases fuertes, el pH está próximo a 14, en este caso nos sale 12. No te olvides compartirlo el video con tus amigos y compañeros, y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video, y te invito a que pases por la lista de reproducción que te aparece al final, para que puedas continuar viendo más videos relacionados al tema.